Ven a conocer la lectura y mi aventura te esperará. Socios, os quiero presentar a una mujer maravillosa. Se llama Wangari Matai, o más conocida como la Mujer Árbol. Y esta es su verdadera historia, Wangari y los árboles de la paz. Wangari nació en Kenia, en una aldea rodeada por un hermoso bosque. Pero, años más tarde, cuando regresó, descubrió que lo habían talado. Y claro, sin árboles la tierra se fue secando. Y la leña había que ir a buscar la cabeza más lejos, con todo lo que pesaba. Y los pájaros habían desaparecido. Pero Wangari, en vez de quedarse con los brazos cruzados, a Tenaz no le ganaba nadie. Así que, decidió volver a sembrarlos. Que al principio eran cinco. Sí, pero oye, su ejemplo fue imitado por más mujeres de su aldea. Y poco a poco, miles y miles de mujeres por toda Kenia comenzaron a sembrar más y más árboles. Hasta crear un gran cinturón verde. Y lo mejor es que su ejemplo se ha extendido a más de 30 países de toda África. Y se han recuperado miles y miles de bosques gracias a su trabajo. Así que, ¿a qué esperas? Wangari y los árboles de la paz.